Hasta esta hora que se ha discutido el día de hoy en el Congreso Nacional, después de que la semana anterior se realizó el Congreso Móvil. Alex. Gracias, abogado. Un gusto saludarle. Buenas noches. Ubicados en el Congreso Nacional, donde se ha vuelto al sistema de votación antiguo, levantando la mano porque continúa el sistema de voto electrónico en mal estado en un 100% y será dentro de dos semanas que estará listo para volver al voto electrónico. Están levantando la mano, pero mucha atención a esta información que le interesa al pueblo hondureño. Actualmente, Pablo Gerardo, si usted cae en la central de riesgo y usted paga, tendrá que pasar cinco años para que sea sacado de la lista negra de la central de riesgo. Se está en estos momentos aprobando la ley de protección de datos personales y uno de los artículos que está en discusión es que se está bajando de cinco años a dos años. Pero si usted paga automáticamente en estos momentos, la central de riesgo debe de sacarlo de esa lista negra. Me acompaña el diputado Walter Romero para que nos explique este importante artículo que se está en discusión en estos momentos. Un gusto saludarle, diputado. Buenas noches. Buenas noches al pueblo hondureño. Buenas noches a todos ahí en cabina. Este artículo, el artículo 40 específicamente de la ley de protección de datos, específicamente habla de que cualquier persona, cualquier micro, pequeño empresario, cualquier persona natural o jurídica que tenga obligaciones, ya sea comerciales o financieras, y que las pague en su totalidad, debe de salir inmediatamente de la central de riesgo, o sea que no va a permanecer como está actualmente, que puede estar hasta cinco años una persona que ya habiendo pagado su deuda, permanece en la central de riesgo y eso está afectando a miles de personas que no pueden optar un crédito. En ese sentido, este artículo deja de forma clara que todas las obligaciones cumplidas, es decir, ya pagadas, inmediatamente debe o tiene el derecho la persona de salir de esa base de datos de la central de riesgo. En ese sentido va el artículo y lo miramos con buenos ojos. Yo creo que va a ser muy beneficioso para toda la población hondureña y para todos los micro y pequeños empresarios y medianos empresarios. ¿Se busca de igual forma eliminar que se estén pasando entre empresas todas las bases de datos y que usted lo llamen sorpresivamente empresas que usted jamás en su vida las ha visitado? Definitivamente, ese es uno de los objetivos de la ley. El propósito de esta ley es que las personas decidan cuándo, cómo y quién va a tener su información personal. Debe ser autorizada y debe tener un vencimiento. No es que vamos a firmar un documento y ese documento va a ser por siempre. Va a ser que van a poder tener mi información siempre. No, sólo va a ser para un trámite respectivo. Y vuelvo a recalcar, una vez ya canceladas las deudas, cumplidas sus obligaciones, debe de salir esta persona inmediatamente de la central de riesgo. Muchas gracias, diputado Walter Romero del Partido Liberal con esta noticia que es positiva. Ya en los próximos minutos se estará probando este artículo importante que le interesa a la mayor parte del pueblo hondureño porque son los que sacan créditos y caemos lastimosamente en centrales de riesgo. El abogado Pablo Gerardo Matamoros continúa la sesión. Ha iniciado hace unos 20 minutos por producto precisamente del mal estado en que está el sistema del voto electrónico en la Cámara Legislativa. Abogado, junto a Fernando Ilías, si no tiene consulta, voy con usted. ¿Está en mal estado o es que quieren aprobar algo que no quiere que quede ahí en el sistema, que es más transparente el sistema electrónico? Bueno, está malo hace dos semanas. Una semana antes de irse al Congreso Móvil en Choluteca ya estaba malo el sistema del voto electrónico. De igual forma, los micrófonos se trajo a los técnicos para que solucionaran el problema, pero no ha sido posible. Por lo tanto, se ha pedido dos semanas más para reparar en un 100% el sistema electrónico acá en el Congreso Nacional. Se fue a consenso con los jefes de bancada hace media hora y han decidido de que sí, que se van a realizar las sesiones correspondientes a estas dos semanas y se hará de manera levantando la mano tal como era antes del año 2011 cuando se instaló en esta donación que hizo el gobierno de China-Taiwán el voto electrónico acá en la Cámara Legislativa. Hay que estar pelando el ojo, Pablo, porque aquí en cualquier momento pueden hacerla de mundialista.